Bienvenidos una vez más a otra vanada tropical, prófugos del glamour. ¡Uno, uno, uno! 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 ¡Gracón! ¡Gracón! ¡Hace un mamut plástico creado especialmente para el Disturbo! ¡Ja! ¡Medio ocre! ¡Medio romántico! Se suce por encima de la recife Quien a cambiar el L de X ¡Solido 명or acrílico entre las redes del color! ¡Se sigue con más grandes Sister ¡Quiero un lugar de nariz! Un mundo negro, un mundo como todos, están libres de las fuerzas de la mano de los hombres de América. ¡José! 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 ¡Jos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!